Mira, y el hombre cuando mete cachos, ¿qué dice? ¿Están aplaudidos por ser hombres? No, 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 no estoy de acuerdo, así que ustedes no tenían que ver devuelto el carro porque él se la gozó, café, almuerzo y merienda, además no entiendo por qué sufre Yo se voy a discrepar esta noche con las dos Oiga, los cachos siempre amansan, es más, les doy consejo, póngale cacho a su marido a ver que le compra carro, caso Yo creo que fue una decisión salomónica, ¿por qué? Porque ella está diciendo que ambos pusieron plata para ese carro Pero él se la regaló Ya, y si bien es cierto, él se la regaló, bueno, para quedar como bacán Pero luego, y más aún, yo creo que más ella lo hizo por el cargo de conciencia Porque si le puso uno de los cachos, ella nunca lo admitió Pero todos vimos esas imágenes donde se veía que se estaba besando con ese otro chico Yo creo que para no quedar como que con ese sinsabor, con ese rencor Dijo, ¿sabes qué? Vendamos el carro y nos repartimos el billete Lo que tú invertiste, lo que yo invertí y se acabó Entonces, Anthony como premio de consuelo, está bien, se quedó sin novia Pero al menos recuperó la plata que invirtió A diferencia de ella, ¿qué? Recuperó su plata y volvió a comprar otro carro Y está con marido nuevo, o sea, ella está doblemente feliz El otro se quedó jodido Pero al menos recuperó la plata del carro, pues No, no, no estoy de acuerdo No, Juan recuperó, sí, él lo invirtió en ella Y él se gozó andando con ella, se lució con ella Ya no tenía, no, no, muy mal, Mayito La próxima vez no dé ese ejemplo, ¿ah? Que las mujeres no tienen que seguir ese ejemplo Lo que se regala es suyo y punto Claro, porque se lo dio en el momento en que él la amaba La amaba Discúlpenme, pero es igual, ya Si hubieran estado casados, estoy de acuerdo Se vende y se reparte, es lo mismo Estoy de acuerdo, pero ellos no estaban casados Ellos eran novios o marinovios o algo así, ¿no? Pero discúlpenme, le regaló Le regaló Es regaló Discúlpenme, estás mal como hombre Ok Por Dios, pido que se quede, pido que se quede Te mando a la baila, te mando a la baila Ay, Anthony, cuidado Que se lo vuelven a hacer Vamos a ver Vamos ahora con Mariaca ¿Qué pasa con Mariaca? Mariaca ha sido bastante cuestionada Le han dado una paliza en las redes sociales Porque ¿cómo es posible que ya se va vacunando dos veces? Tome por favor para ver primero las fotografías de Mariaca Porque este fin de semana pasado Viajó a Estados Unidos, viajó a Miami Porque ciudadana americana para ponerse la segunda dosis Y ahí está, dice Miren qué guapo el bombero que me puso la vacuna Y a la derecha está la otra foto que dice Vacunada por segunda vez Entonces la gente se le fue encima Pero Mariaca, que le gusta también el pito y el relajo Respondió tajantemente Pongo en los tweets para leer donde le increpan Y qué es lo que dice Ella dice Viajó a Miami a ponerme la segunda dosis de la vacuna Pertenezco al grupo con más de 68 años Y muy vulnerable Feliz Siguiente dice No viajé a ponerme la primera allá Ya o allá Alguien le dijo ¿Cómo es? Ella le dice No Viajé a ponerme la primera allá Y ahora voy por la segunda Ya que tengo las dos enfermedades De máxima vulnerabilidad Hipertensa y diabética Hay otro mensaje más que dice No lo tomé así Pues seguramente Usted no es diabética Ni hipertensa como yo Donde si se contagia No vuelve a contar el cuento ¿Me entendió? Estaba peleando con alguien Y alguien le responde Entiendo su vulnerabilidad Pero creo que es usted La que no me entendió a mí Hay muchos como usted vulnerables Hasta en peores condiciones Y no están tan felices A veces necesitamos ser más empáticos Y menos atenciosos En momentos tan duros Disfrute su felicidad O sea La gente no estaba de acuerdo Que María Acá esté de manera pretenciosa Diciendo que ya estaba vacunado Dice Solo lo publiqué Porque me siento feliz De poder hacerlo Ya que padezco De las dos enfermedades De más vulnerabilidad Eso es todo No escriban lo primero Que le venga a la cabeza Investiguen Y alguien no responde Nada que investigar Es su felicidad Y está bien Pero calladita Se ve mejor Bueno siempre va a haber Tusa que no le ajuste A las personas Yo no entiendo la verdad Primero la señora María Cabaldés No es mi amiga Ni es que es conocida Pero yo no entiendo Por qué el sufrimiento La envidia El atacarse De una situación Que es algo Benefactorio para ella O sea Ella es cubana Puede viajar a los Estados Unidos Y hay que ponerse Las dos dosis En el lugar de ella Obvio que estaría feliz Tengo dos enfermedades Bastante preocupantes Y he sido atendida Lo cual Mi riesgo de contagio Será menor Voy a estar feliz ¿Y qué haces tú Cuando estás feliz? Lo compartes En las redes sociales Claro No te espera gente De muy mala actitud Con mala vibra Con mala energía Que les afecte Por Dios ¿Qué les afecta? Ella no le ha quitado La vacuna a alguien Para venirse a poner Simplemente está compartiendo Algo Que para ella Le genera felicidad Porque Piden empatía Los que tienen que ser empáticos Son ustedes Respetar una situación Yo me alegro mucho La señora María Que se haya podido vacunar Que eso le sirva Y ojalá Que pronto Aquí en el Ecuador También todos Podamos ser vacunados Y en especial Las personas Que sufren Este tipo de enfermedades Que tienen mayor riesgo Comparto la felicidad De la señora Mariaca De que Por lo menos Estén Etapa de menos riesgo En la situación Y sobre todo En TC Que allá La peste Se ha contagiado Muchísima gente ahí ¿Su prima está ahorita Con la peste? Sí, ella está Hoy día hablé con ella Está mejorándose Fabiola Vélez En la que estamos hablando Se está mejorando De a poco Por favor Deje de sufrir Bueno Si Mariaca Se puso la vacuna Felicidades Bendiciones Siempre va a haber Alguien Que le gusta Y alguien Que no le gusta Pero yo tengo entendido Que ella es como el aceite Le resbala Todo Pero Hay muchos famosos Muchos famosos Que yo conozco Que no les gusta Que le digan Nada negativo Todos Ay qué bonito que eres Ay qué bonito que es Toca lo otro Pero cuando le ponen Algo ya negativo Porque si estás en redes Tienes que recibir Buenos y malos comentarios Pero hay porno Pero no, no Pero igual Están en redes Te digo porque a mí también Me ha dado ¿Quién la ha bloqueado? ¿Quién la ha bloqueado? Pero a ver Mira a ver Ya me vale Ha sido bloqueada Sí A ver quién No fue a este No ¿Que le tiene miedo? No tengo miedo Pero si ya ha estado Toda frontal aquí en el programa ¿Quién la ha bloqueado? A ver cuéntate No me interesa No pero Les gusta que uno Les ponga cosas bonitas ¿La Pazmiña? No, no A ella sí le pongo cosas bonitas Porque si me nace ¿A la Gabriela Pazmiña? Si me nace Ponerle cosas bonitas Porque A más problema que tiene ¿No? Meterse con los hijos Los hijos son sagrados Sea lo que sea Comparto con ustedes Entonces sí Échenle piedra a ellas Las balas a ellas Pero no lo siguen Bueno Tengo que decir algo La gente está comentando Aquí en el en vivo Primero usted Que está preciosa esta noche Es el aguacero Se ha inspirado esta noche No se olvidó de las pestañas No La otra vez tampoco me olvidé Tenía un tratamiento en los ojos Le estoy resumiendo los mensajes Y en eso se resumen Que está muy linda Ay, gracias Perdón a mi amor Lo dejé votado en media cena Y al mismo vuelvo Ok Y para usted también hay comentarios A ver Que se quede La están comparando Y efectivamente Dicen que lo está haciendo muy bien Ay, gracias Y que quieren que se quede aquí ¡No! ¡Que se quede! Entonces Lo voy a poner a consideración En este momento Para que usted comience a votar Comience a mensajer A través del en vivo de YouTube Y nos diga ¿Quiere que se quede la mamá De Karim Hidalgo? Pero póngale el nombre Pues la va a tener solo Con la mamá de Karim Hidalgo No Pues ella tiene a su pasión Alexandra Rosero Alexandra Rosero ¿Quiere que se quede Como panelista de Karim Hidalgo? Mensaje en este momento Que voy Por esta Voy a leer todos los mensajes Vamos a tomar correctivos Ok Vamos ahora con Mención Soraya es cierto Perdón Tú no viniste el día jueves Pero Esto te mandó El de PlaySex Lo que no sé Por qué te mandó Este tamaño O sea Para mí ¿Estás seguro Que no era para yo, Mario? No, era para ti Dijo Pero debe ser Que tiene algún movimiento especial Sácalo Sácalo Ahí está uno Y eso también Tenga usted Miren Doña Alexandra Esto de aquí Muéstralo ya en la cámara Esto es un vibrador De cuatro cabezas Es un vibrador De cuatro